Sí, vamos a contar todo con Néstor Mascul, quien es el subsecretario de seguridad en la provincia de Mendoza. Le vamos a preguntar sobre la cantidad de policías en la calle, qué tipo de controles que se van a hacer, qué pasa con la pirotecnia, todo le queremos preguntar. Y por supuesto, las fiestas habilitadas, ¿cuánto van a ser en la provincia hasta el momento? Bueno, buenos días. La verdad que se va acercando Navidad. Venimos a un fin de año movido con un montón de situaciones. El fin de semana campeones del mundo, ahora ya la Navidad. Bueno, generalmente lo que tratamos de aplicar, lo que contaba recién, era aplicar una nueva metodología de trabajo en aquellos fines de semana largos, festivos. Entonces, la idea es que la Guardia, más o menos, sean aproximadamente 3.000 policías, con más 400 hombres que van a estar en lo que tiene que ver todo con lo vial. La vial para nosotros es muy importante porque se traslada a mucha gente en estas fiestas, se traslada a mucha gente internamente. Vamos a poner a disposición todos los avances tecnológicos que ha adquirido la policía, que es lo que tiene que ver con el identificador facial, el identificador de personas, para poder chequear que los que estén en la calle estén divirtiéndose y no estén haciendo otras cosas. La idea nuestra también es tener mucho control de alcoholemia, como lo venimos haciendo en todos los fines de semana a largo, tratar de prevenir la mayor cantidad de accidentes posible, que si podemos mantener lo que viene pasando en los últimos fines de semana largos y festivos, que no hemos tenido ningún accidente grave o fatal, para nosotros ya eso es muy importante. Así que, bueno, en los espejos de agua, porque sabemos también que va a ser calor, hemos coordinado con la gente de parques, zoológicos, con defensa civil, con bomberos, tratar de cubrir la mayor cantidad posible de estos espejos para que también la gente se pueda divertir en aquellos lugares donde están permitidos. Las fiestas habilitadas, las 18 fiestas habilitadas, ¿dónde están? ¿Cómo se distribuyen? Esto es en toda la provincia, ustedes van a tener ahí el detalle que le vamos a pasar, que está colgado en la página del Ministerio, y van a poder chequear todos los padres, lo que les sugerimos es que vean, miren la página, porque todos esos lugares son los que están habilitados, son aquellos lugares que reúnen con todas las condiciones de seguridad, salubridad, higiene, que si van a otras fiestas no están habilitadas, las otras fiestas donde no están estas no están habilitadas, lo cual siempre le aconsejamos que por favor vayan a estas fiestas. Con respecto a la pirotecnia, creo que habían hablado, con respecto a la pirotecnia, ustedes saben que en el ámbito de la provincia está prohibida, tanto la comercialización como el uso de pirotecnia, la mayoría de los municipios se ha adherido a esta norma, por lo cual no habilitan comercios que se dediquen ni tampoco a ampliación de rubro, lo cual nosotros con los municipios vamos a ir a controlar muy fuertemente. ¿Y dónde consiguen la pirotecnia? Porque pasó por ejemplo ahora en los partidos de la selección que había pirotecnia en la calle, que lanzaban. ¿Sabes lo que pasa, Marcela? Que no está prohibido en el país, entonces la comercialización no está prohibida en el país, entonces puede en San Luis, en San Juan, cualquiera que vaya puede conseguir pirotecnia, acá mismo pirotecnia que todavía había sobrado, trucha, se puede vender. Generalmente cuando pasan estas cosas, aparecen los lugares ilegales, aparecen aquellos lugares donde seguramente te van a vender y bueno, queremos que nos denuncie la gente, así podemos llegar. Y también se reunieron con dueños de supermercados, de algunos locales, bueno, ¿cómo está el ánimo? ¿Qué es lo que han podido investigar? Sí, nosotros tenemos una comunicación muy fluida con ellos y la verdad que trabajamos muy bien. Tenemos hasta un grupo de WhatsApp que hoy la tecnología permite eso, que nos comunicamos permanentemente. Los citamos para ver cómo ellos están viendo este fin de año. Todos coincidimos que en Mendoza no hay un caldo de cultivo, por lo menos no se ve por ahora un caldo de cultivo en donde puede haber alguna situación masiva de saqueo, no la hay. Hay situaciones puntuales, por ejemplo, con el tema de que en algunos grupos de familia han ido a pedir al supermercado comida, que eso es otra cosa, que si van de buena manera, qué sé yo, bueno, ahí se resuelve en el supermercado. ¿Se ha dado mucho eso? ¿Ha notado un crecimiento? No, 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 tampoco, no, 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 no. Pero se ha dado, digo, pero no se ha dado el tema de los saqueos. Y no ven. ¿Y reforzar de alguna manera la seguridad en lugares donde pueda haber saqueos? Sí, sí, nosotros hemos coordinado con ellos una especie de seguridad que va a ser circular, que vamos a estar permanentemente en cada uno de esos puestos con alguna movilidad, con algún personal cercano, por si llega a pasar alguna situación de esta, podemos llegar lo más rápido posible. Hoy está previsto una movilización piquetera muy grande en todo el país, por supuesto también acá en la provincia de Mendoza. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Qué se va a permitir y qué no? Bueno, nosotros ya le hemos notificado a los organizadores que van a ser identificados, después, por supuesto, tanto la municipalidad que también los multa, nosotros también vamos a, por supuesto, a elevar la denuncia a las autoridades judiciales pertinentes, nosotros vamos a tratar de que no bloqueen ninguna arteria, que sea lo más tranquilo posible, nos decían que iban a tratar de acampar en la Plaza Independencia, si la municipalidad denuncia la posesión o el uso indebido del espacio público, también vamos a tener que trabajar sobre eso. Esperemos que no, son todas situaciones nacionales, hoy lo hablaba con muchos colegas de ustedes, la verdad que es lamentable ver cómo la situación económica nacional ha ido acrecentándose y la verdad que hay mucha gente ante una manifestación, a lo mejor, de este tipo no llegaban a 150 o 200 personas, hoy la verdad que son muchísimas más y vemos que el deterioro por el tema inflacionario que provoca el gobierno nacional ha hecho que mucha gente hoy también se le sume a esta manifestación. Y volviendo un poco al tema de las compras navideñas, mucha gente en la calle, ¿puede dar algunos consejos prácticos para recordar qué tener en cuenta a la hora de salir a hacer las compras? Bueno, principalmente que vaya hoy tranquila la gente, hoy se está usando mucho soporte electrónico para hacer pagos, entonces bueno, que si lo pueda hacer así, mucho mejor, que maneje el menos efectivo posible, que si va a algún cajero automático lo haga en una zona donde también vaya acompañada, que trate de ir a disfrutar en el centro y que por supuesto los cuidados lógicos, hoy no tenemos en Mendoza, gracias a Dios, hace un tiempo que no venimos viendo una baja importante también en el centro sobre este raterío, tenemos, claro que sí, claro que hay, pero hemos notado una baja muy importante a la hora de, gracias a la presencia por parte del municipio de la ciudad y por supuesto con presencia nuestra. Por último, en cuanto a fiestas y demás, ¿dónde se puede denunciar determinadas situaciones? Por ejemplo, saber si una fiesta es clandestina o no, más allá de que se puede ver en la página, o denunciar algún tipo de situación de violencia. Al 911, directamente, todo 911, nuestro personal va a estar abocado, hoy salimos con una campaña fuerte de prevención para que aquel que vaya a divertirse no se la dé en la pera, como dice la campaña, que trate de que aquel que va a divertirse y va a manejar, que no tome, por supuesto. ¿Y comienza? ¿Hasta cuándo es el operativo? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Hasta el 25, 12 horas, sería ya el 26 y 24 horas. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, escuchamos ahí al Estor Majula hablando sobre varios temas, pero sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta el ánimo en la población y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con operativos de tránsito también y fiestas clandestinas o no.